Hola a todos y bienvenidos al último capítulo del año porque se acabó el 2021 Bueno, vamos a hacer un resumen ya chiquitico de los últimos eventos en los que estuvimos Entonces, ¿cómo nos fue en Devils? Bueno, tengo que contarles primero que el evento se llama Last Count Championship Tengo que contarles también que es la primera vez que puedo asistir al evento como tal Y me alegro mucho ver igual todo el proceso que han llevado desde el primer evento en el que los estuvimos acompañando Hasta este, donde claramente ya han crecido un montón Un evento muy competitivo y muy bueno para las escuelas para cerrar el final de año Así que, invitadísimos para la próxima versión Bueno, y mientras Juan estaba viviendo su primera experiencia en Last Count Championship Luchito y yo nos fuimos para el recital de Golden, espectacular como siempre Y a la Academia, muchas gracias por contar con nosotros Adicionalmente, también estuvimos acompañando a la Selección Colombia En otro de esos tryouts que fue acá en Bogotá Me alegro mucho ver que este año van a haber más niveles Sigue el proceso de las niñas y eso está muy bonito Porque realmente lo que han venido haciendo ha sido muy, muy bueno También vamos con el nivel 7 y vamos a ver fotos, vídeos Qué chévere toda la cantidad de gente que está dispuesta a ser parte de esta nueva selección Y con esto abrimos el Día de los Inocentes, uno de mis días favoritos Porque me río un poquito de todas esas experiencias que hemos vivido durante el año A veces no tomamos las fotos a propósito, pero a veces salen las fotos muy naturales Y pues nada, creo que vamos a divertirnos un poco Obviamente es importante aclarar esto Y es no hacer bullying, esto lo hacemos porque pues es ya una tradición Pero pues igual las fotos que van a ver, los vídeos que van a ver Creo que también va a haber vídeos Pues nada, son los más inocentes del mundo para reírnos un rato Y recordar todas esas experiencias que vimos durante el año Así que nada, no se pierdan, aquí el Día de los Inocentes Y ya creo que nos vemos el otro año Pues yo quiero contarles cómo va a funcionar eso Como siempre, como es tradición Vamos a escoger las fotos más chistosas que se tomaron durante el año Sus momentos, fail moments Y los vamos a subir a nuestro Facebook Si usted ve una foto que no le gusta y no quiere participar Escríbanos por inbox y la borramos de una, no pasa nada Pero si usted es chévere y no le tiene miedo al éxito Y quiere ganar algo chévere, un premio con los de Lon Dejen la foto en el álbum, pídales a sus amigos que voten mucho por usted Y puede ganar un premio sorpresa que nuestros premios siempre son geniales Así que muy pendientes de nuestro álbum de Inocentes este 28 de diciembre Y ya, chao, nos vemos en el 2022 Yo soy Brian Y voy a estar acompañándolos en el día de hoy Ya que las personas encargadas no están Me alegra tanto verte No sé cómo decirte Bueno, lastimos... Lastimosamente Hola a todos, bienvenidos y tengo capítulo de... Nos vemos en el próximo programa Gracias